Ahora la pelota al área, quedó bollando y la tiró afuera Fernández, fue buena de un golpe de mano, la tiró Armando y es córner, es córner para Nacional. Gran abrazo ahí a Víctor Patrón, a toda bella unión, está la planta de Rofrocon, vamos por esta Benji. Sí, está mejor Nacional, el partido tiene que aprovechar la superioridad que está mostrando en estos primeros minutos. 9 minutos, 0 a 0 en este primer tiempo, arrancó con mejor dominio de pelota Plaza Colonia, pero ahora Nacional se adueña del territorio de la pelota, es córner, le va a pegar Candio, entre la unión de la Delgado y Labdón, juega en corto, jugada preparada, recibió cantera en el área, amortiguó la marca, levanta el ciento, le quedó Camilo, puede ser, Camilo, Candio, le pegó, gol, 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 gritaro bolso, gol, de Nacional lo va, acá en el parque, el decano hacía méritos, y a los 9 minutos de este primer tiempo, tras un tiro de esquina, jugada preparada, jugó un corto cándido para Candera, se entró, rebotó, le quedó a Candido, entró al área perfilado para su pierna zurda, abrió el pie izquierdo, y de borde interno le dio una rosca, para meterlo en el palo derecho de Mele, que voló y no llegó, golazo de Candido, para poner a Nacional 1, Plaza Colonia 0, Nacional lo va. Había que aprovechar y Nacional lo aprovechó, en una salida, en un tiro de esquina, por derecha, donde había aparecido lo mejor de Nacional, y quien apareció, el lateral izquierdo, Candido, un córner corto que jugaron así, con cantera, el propio Candido fue al área en el rebote, le ligó, y abrió la patita, era un gesto técnico maravilloso, para ponerla en el segundo palo, inatajable para Mele, Nacional 1, Plaza Colonia 0. Viviste el gol con pasión tricolor. Señores, acá hay un acierto, acá hay un acierto de Martín Ligüera, no tengo dudas, sabe cuál es. Parado de pierna zurda, para ejecutar está Camargo, de pierna derecha está Leandro Sur, la van a tirar al área, en forma de centro, a defender esta Nacional, ganamos 1 a 0, 5 minutos del segundo tiempo, le pega a Camargo, Camargo levantó el centro frontal, pica peligro, gol, gol de Plaza Colonia, señoras y señores, Renzo López, el extricolor, el nacido en la formativa de Nacional, convierte, una pelota quieta, un centro frontal de Camargo, no sé quién fue el que perdió la marca, pero Renzo López aparece por la izquierda, solo, ahí no sale tampoco Rochete a cortar, fue un buen centro tirado y empata Plaza Colonia Menche. Increíble, ¿no? Increíble, Nacional había salido bien el segundo tiempo, un tiro libre, después de una falla en la cobertura, una salida que tiene que hacer por lenta lejos de su sector, comete una falta, y un centro que me parece que entre el quede de la defensa de Nacional y a Rochete, ¿qué le podemos decir? Nada, pero creo que en esta, por ahí le faltó apresurarse, avanzarse un poco más, algunos metros para salir a cortar, y bueno, nos madrugaron Renzo López, gol de Plaza Colonia 1 a 1. Tiempo cumplido en el parque, hasta los 50 vamos desde el otro lado, entre la unión de la Delgado y las Carones, estiro de esquina, le pegó Fernández, ahí cargó, gol, 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 con el alma, con la hincha, gol, El Colito Ramírez El Colito Ramírez Que deuda en la red En primera Con la hinchada rugiendo Empujando en los descuentos A lo Nacional Como más nos gusta A huevo Con pelota y todo adentro Lo metió a Mere El Colito Ramírez Para soñar Con el tricampeonete uruguayo Para tirarle la hinchada La camiseta El escudo Y da a los bolsos Va a ganar Nacional Dos plazas Colonia Uno Desde la cantera inagotable Vienen los goles El Colito Ramírez Con pelota y todo adentro Carajo Nacional lo más El relato tricolor Hay que dejar la vida En esta pelota Decíamos Nos había costado Un montón Meterla en el área La pelota quieta El corner bien levantado Alguien que la peina No sé si fue Marichal El jugador de plaza En el primer palo Le apareció el Colito Dejando todo Para empujarlo Con cualquier cosa La pelota La red No merecía perder Ni empatar Nacional Este partido Viviste el gol Con pasión tricolor El jugador de plaza El jugador de plaza El jugador de plaza El jugador de plaza Van la pelota